A que no, a que no te vas, a que no te atreves a marcharte para siempre, a que no te vas, a que sigues aguantando aquí a mi lado, lo que tengas que aguantar. A que no te atreves ni siquiera abrir la puerta, por si yo no te reclamo y te tienes que marchar. A que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas. A que no te vas, a pesar de lo que sabes que yo hago, a que no te vas, porque en realidad tú prefieres estas cartas que te he dado, a que darte sin jugar. A que se te olvida en un momento lo que dices y me besas como un loco, y que me vuelves a besar. A que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas. A que no te vas, a que sigues como un perro aquí a mi lado, hasta que yo digas guía. A que no te vas, tanto vives por mi amor obsesionado, no puedes renunciar. Y aunque siga cierto como ahora y siempre sigo, como tú no has conocido, porque no quiero cambiar. A que no te vas, a que no te vas, a que no te vas. A que no, a que no, a que no te vas. Gracias.